Muchos hablarán, muchos criticarán, pero la verdad es una sola Y tú, ya lo sabes, ahora y siempre, la grisa delgado, contigo Amor es entregarlo todo, a cambio de nada, sin hipocresía Amor es entregarlo todo, a cambio de nada, sin hipocresía Estar en las buenas, estar en las malas, compartir tristezas y alegría Estar en las buenas, estar en las malas, compartir tristezas y alegría Amor es lo que siento por ti, daría mi vida por tenerte siempre Amor es lo que siento por ti, daría mi vida por tenerte siempre Si tú me dejaras, amorcito mío, soy nave sin rumbo, estoy perdida Si tú me dejaras, amorcito mío, soy nave sin rumbo, estoy perdida Amor es lo que siento por ti, daría mi vida por tenerte siempre Amor es lo que siento por ti, daría mi vida por tenerte siempre Amor es lo que siento por ti, amor es lo que siento por ti, daría mi vida por tenerte siempre Si tú me dejaras, amorcito mío, soy nave sin rumbo, estoy perdida Si tú me dejaras, amorcito mío, soy nave sin rumbo, estoy perdida Apúrate, vámonos por el camino los dos, no vayan a salir tus padres si no nos dejan marchar Cuando se quiere se ama de corazón No hay barreras, no hay distancias, porque el amor verdadero Al fin de la tumba muere Si tú me dejaras, amorcito mío, soy nave sin rumbo, estoy perdida Para la gente bonita de Ayacucho Huaca, huabanga, canallo, pintor pajardo Unito más, unito más Los manos arriba, los manos arriba Saltando, 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 saltando Así, 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 te quería ver bailando, gozando Con nuestra clarisa delgado